Trabajando una serie única con un concepto que ya antes había presentado en Dublín, el reconocido artista mexicano Alejandro Dorantes exhibe en Budapest, la capital de Hungría, una exposición conformada por 11 obras que constatan su sello único. En el evento estuve presente el embajador de México en Hungría, David Nájera. En el marco de la presentación, el artista afirmó que conformó la exposición de manera especial para ser presentada en Budapest, mezclando elementos mexicanos con los de la capital y ciudad más poblada de Hungría. En este microcosmos, sus pinturas demuestran que en ocasiones es necesario rebasar ciertos límites para poder experimentar la voluntad de existir y ser. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada Notimex.